Está en una situación bastante difícil porque tiene todo el apoyo del gobierno, no ha levantado y está queriendo avanzar con calumnias. Aprovecho de una vez para decirle que no tengo tres departamentos a mi nombre. Si existiesen esos tres departamentos a mi nombre, se los regalo al señor Meade. A Naya también voy a aprovechar de una vez para contestarle, porque no me voy a quedar sin responder, de que el FOAPROA lo aprobaron, el PRI y el PAN, el PRIAN, que siempre existir. Y ahora me llama mucho la atención de que estén peleándose. En aquel tiempo, se acabó su tiempo.